Casi cuatro meses después, Antioquía sigue siendo una gigantesca zona en construcción. Antes del terremoto había tres edificios residenciales donde ahora solo hay escombros. No queda nada de los 120 apartamentos. El gobernador contrató empresas privadas para limpiar los escombros. Los obreros han estado trabajando durante semanas. Aquí hay muchos escombros de edificios que se desplomaron y alrededor hay muchos edificios que resultaron gravemente afectados. La gobernación autorizó su demolición. Luego habrá que reconstruirlos. Para esta obra en particular necesitamos unos tres o cuatro meses. El gobierno turco prometió reconstruirlo todo en un año y calcula que más de 300.000 edificios deberán ser reconstruidos en la región. En el centro histórico de Antioquía, el bazar recupera sus colores poco a poco, pero su corazón aún no late como antes, pues todos saben lo que les pasó a aquellos cuyos negocios siguen cerrados. Este restaurante reabrió sus puertas hace pocos días, desde los años 60. Sirve especialidades locales. Tengo 60 años, tengo que trabajar, perdí mi casa y tengo bocas que alimentar. Aunque no hay mucho movimiento, el restaurante volvió a abrir sus puertas gracias a que algunos empleados regresaron. Estuve tres meses en Ankara. Me dijeron que iban a reabrir, así que volví. Pero no en todas partes hay agua y electricidad. No hay dónde dormir, lo que es un gran problema. Normalmente somos un equipo de 25 personas, pero ahora solo somos 10. La mayoría de nuestros colegas se fueron a otras ciudades. Esta falta de mano de obra es el reto más importante al que se enfrenta la provincia de Hatay. Lejos del centro, nos encontramos con el presidente de la Cámara de Comercio. Como se quedó sin oficina, suele tener sus reuniones aquí. Necesitamos hospitales, necesitamos escuelas. Necesitamos contenedores o alojamientos. Necesitamos muchas cosas. Por eso la mayoría de la gente no volvió. Y esta situación podría ser permanente, lo que provocará cambios demográficos en Turquía. Según él, el 70% de los lugares de trabajo, comercios, negocios y oficinas de su provincia sufrieron daños. El Estado está invirtiendo mucho dinero para facilitar el realojamiento. Pero para Hitmen Chin Chin, queda mucho por hacer en el ámbito socioeconómico. Las ayudas que nos prometieron para reurbanizar la región, hacerla atractiva de nuevo e invertir la tendencia migratoria están muy lejos de ser suficientes. Según la Asamblea de Exportadores Turcos, las 11 regiones afectadas representaron casi el 10% de las exportaciones del país el año pasado. No solo textiles, metalurgia y productos químicos, sino también productos agrícolas como la famosa miel de Adana. Esta es la madre, la reina. Como todo el mundo, las abejas tienen una madre, la reina de la colmena. Este año prevemos que vamos a perder hasta el 50% de las abejas y, por tanto, de la producción de miel. El Estado debe invertir o esta industria saldrá gravemente perjudicada. Aquí, como en el resto de las regiones afectadas, la situación es la misma. Este miembro del Sindicato Turco de Apicultores lamenta los daños que han sufrido las empresas y sus medios de producción. Los daños fueron peores de lo que temíamos. 6.500 colmenas resultaron destruidas en la región. Pero al menos el gobierno prometió darnos nuevas cajas para reemplazar las colmenas y azúcar gratis para alimentar a las abejas. Lejos de las grandes ciudades, el concreto y los escombros, esta es la otra cara de estas zonas afectadas por la catástrofe, donde la destrucción es menos visible, pero igual de real. 6.500 colmenas